Música Iniciaremos colocando sobre nuestro retablo de MDF nuestro stencil y sobre este, una vez que lo tenemos ya colocado, lo vamos a sujetar con una mano y con mi espátula de punta redondeada voy a tomar un poco de mi gesso voy a colocar y voy a empezar a extender de manera muy muy suave, sobre todo el diseño de mi stencil esto me va a ayudar a generar una textura que le va a dar mayor realce a mi trabajo solamente tengo que colocar y empezar a extender sin jalar demasiado para que me quede una textura con una consistencia suficiente como para que resalte del fondo de mi retablo de esta forma, si es sencillo, voy a cubrir mi pieza mi gesso lo voy a tomar tal cual viene del envase no lo voy a diluir ni con agua, ni con solvente, ni con pintura, ni con ningún otro elemento así tal cual lo estoy tomando con mi espátula lo voy a empezar a aplicar cubriendo el diseño de mi stencil podemos darle vuelta, pero repito es muy importante que mi textura no la diluya yo con ningún otro producto una vez que he terminado de cubrir todo mi diseño, voy a levantar mi plantilla con mucho cuidado y voy a dar tiempo suficiente para que mi textura seque lo voy a hacer de esta forma y este es el resultado que obtengo vamos a dejar secar esto mientras lavamos nuestra espátula y nuestra plantilla una vez seca mi textura y con la ayuda de un pincel de filamento de nylon plano voy a dar una base en color negro utilizando pintura acrílica esto con la finalidad de que me quede muy bien cubierto el fondo una vez aplicada y cubierta toda mi superficie vamos a dar también tiempo de secado es importante que al aplicar nuestra base de pintura tengamos cuidado de que la misma entre por todos los relieves que nos ha generado la textura esto nos ayudará a que nuestra base se vea pareja repito una vez terminado estaremos dando un tiempo de secado para continuar con la manera en la que vamos a colocar nuestras piezas de pasta una vez aplicada la primera capa en color negro voy a continuar a pegar mis aplicaciones de pasta estas ya están totalmente secas ya han endurecido y totalmente están muy firmes y estas las voy a pegar con silicón líquido este silicón algunos le conocen como silicón líquido como silicón frío este silicón me va a ayudar a adherir muy bien mis piezas a que no se muevan y ya entonces una vez pegadas ya mis piezas voy a dar una segunda capa esta primera capa que estoy dando es para cerciorarme de que toda la superficie me queda en color negro hay algunas ocasiones en las que una vez que ya pegué yo mis piezas y no di una mano negra de color se va a ver fácilmente el tono de la madera porque en algunas partes a lo mejor la pintura no entra entonces me quiero cerciorar de que va a quedar bien pintada mi pieza y por eso voy a dar una primera mano con el acrílico negro después les repito voy a empezar a pegar mis aplicaciones de pasta el kit de estas aplicaciones contiene este juego de alas que estoy colocando unas alas grandes como las ven ustedes aquí incluye también este angelito que si bien es cierto ya trae sus propias alas el hecho de usar de fondo unas alas más grandes van a hacer que mi pieza se vea más vistosa este angelito también lo voy a pegar con el mismo silicón que estoy usando les repito es silicón frío fácil de conseguir no me deja bordes y mis piezas me van a quedar muy bien pegadas de esta forma lo hago incluye también dos molduras que voy a colocar aquí arriba de esta manera vamos a aplicar un poquito de silicón es muy importante que no utilice yo este adhesivo en exceso porque al momento que yo haga presión este va a salir por los lados y no se va a ver muy estético entonces vamos a tener cuidado con la cantidad que utilizamos con la cantidad de producto que utilizamos una vez que aplique el silicón solamente tengo que hacer presión de manera muy suave con mis manos y las piezas van a quedar muy bien adheridas a mi retablo vamos a pegar esta moldura también de esta manera y mi botón lo voy a pegar una vez que ya haya yo cubierto todas estas aplicaciones de negro así es de que vamos entonces a dar una base más en color negro para cubrir todas nuestras molduras sigo utilizando mi mismo pincel pintura acrílica y vean que fácil se adhiere la pintura a mis piezas vamos a ir volteando nuestra pieza conforme sea necesario para percatarnos de que todo, todo, todo nuestro trabajo nos está quedando muy, muy, muy bien pintado es muy importante también como mis piezas tienen relieve es muy importante que yo esté moviendo mi pieza constantemente para que me cerciore precisamente de que mi pincel está entrando por todos esos relieves que tiene por ejemplo en este caso mi angelito o las alas y lo voy a hacer mucho con mucho cuidado también para que mi pincel no se estropee no se estrope no se estrope ni los que no se entro en el momento o la vez que me pusieron sinified y que me los yo o y y y pincel y y y y vamos a pintar también nuestro botón y vamos a secar toda nuestra pieza para dar una segunda capa de pintura tengo aquí ya mi pieza a la cual le he dado ya dos manos o dos capas de color acrílico negro deje secar perfectamente bien vamos a secar perfectamente vamos a secar perfectamente bien vamos a secar perfectamente bien